10 edificios que nunca debieron desaparecer. Varias razones que terminaron por hacer desaparecer 10 edificios que nos encantaría volver a tener entre nosotros. Acá te mostramos 10 joyas que ya no están, palacios, castillos, catedrales, hoteles que quizás no escuchaste nunca ni menos conociste. Iglesia del Carmen Alto, este particular templo se ubicaba en el inicio de la calle Carmen en la Alameda frente al Cerro Santa Lucía. Para la época era considerado un verdadero adefesio, ecléctico y de mal gusto. Hoy, con otra visión claramente, nos parece una gran pérdida patrimonial de Santiago. Realmente esta foto parece un extracto de alguna ciudad europea, pero no, así era Santiago en 1932. Foto tomada desde Plaza Caupolicán, 1880. La iglesia de las Carmelitas dio origen a la calle Carmen y estaba ubicada en plena Alameda. Tenía una sola nave y a fines del siglo XIX, el arquitecto chileno Fermín Vivaceta lo convirtió en un singular edificio de fachada neogótica. La iglesia tiene 52 metros de largo y 9 de ancho. Su elevación interior es de 14 metros. También vemos el inicio de la calle Carmen por el 1910. Al fondo asoma la torre de otro templo de esta calle, la iglesia Dulce Nombre de María, en esquina con Curicó. El convento del Carmen Alto era el hito que marcaba el término de la Alameda de las Delicias al oriente. Este templo lamentablemente debió ser demolido y fue junto a varios otros víctima del ensanche de la Alameda en los años 40. La iglesia San Francisco se salvó por poco, claramente se pudo buscar otra alternativa. También observamos la Alameda de las Delicias, Iglesia del Carmen Alto y casonas emplazadas frente al Cerro Santa Lucía, donde hoy hay una ladera de área verde en la vereda norte, enero de 1926. La iglesia del Carmen, el inicio de la calle del mismo nombre y al frente el Cerro Santa Lucía, en plena época de intervención por parte de Benjamín Vicuña Maquena, 1873. En la ladera del cerro destaca la actual Plaza Caupolicán y un antiguo teatro que se ubicaba sobre ese lugar. El Gran Hotel Papudo era quizás el hotel más lujoso del litoral central de Chile, obra del reconocido arquitecto chileno Josué Smith Solar. El Gran Hotel fue, sin duda, un símbolo para Papudo y a pesar de que desapareció hace más de 70 años, sigue en el recuerdo de los antiguos veraneantes. El edificio tenía cuatro pisos, más una alta techumbre que era rematada por un torreón. Sus instalaciones eran de primer nivel, mobiliario importado de Estados Unidos, un servicio excepcional y el lujo de amplios dormitorios con baño privado. El Gran Hotel se convirtió rápidamente en un cotizado, destino para la aristocracia. Veraneantes frente al Hotel Papudo en 1944. Foto autor desconocido. Triste tarde para el mítico hotel. Sin causas ciertas, los veraneantes atónitos eran testigos de cómo este monumental edificio era consumido por las llamas en el verano de 1946. La hacienda Quilpue. De película, en una lujosa hacienda de 380 hectáreas, la mansión de estilo francés ubicada en San Felipe, fue encargada en 1886 por Doña Juana Ross de Edwards, al arquitecto Juan Eduardo Fermán, el mismo autor del Palacio Edwards, que hoy es la Academia Diplomática en calle Catedral. Luego pasó a manos de María Luisa Edwards, casada con el parlamentario Arturo Layón Peña, quien finalizó su edificación en 1915, pero vendió la propiedad en los años 40. Foto tomada en los años 80, lejos estaban los días de gloria de este increíble inmueble. Incomprensiblemente las arboledas alineadas, junto al espejo de agua del frente de la casa, fueron taladas. Por algunos años, las especies aún vivas han seguido verdes, gracias al cuidado de un descendiente de los últimos inquilinos que se niega a la desaparición de este oasis a solo cuadras del centro de la ciudad. Palacio Concha Cazote Este palacio de estilo neomorisco fue construido en 1872 por solicitud de José Díaz Gana, dueño del mineral de plata más grande de la época en Chile. Durante la crisis económica de Chile de 1876, Díaz Gana perdió el palacio y la quinta de la Alameda recién terminado, sin alcanzar a hacer uso de estos. Enrique Concha y Toro se convirtió en el nuevo dueño, y la mansión pasó a llamarse Palacio Concha Cazote, en cuyos 3.500 metros cuadrados se desarrolló durante más de 40 años gran parte del acontecer de la vida social santiaguina. Enrique Concha y su esposa Teresa Cazote adquirieron numerosas obras de arte que convirtieron la mansión en una verdadera galería. Esta contenía obras de Rubens Bergen o del pintor francés El Borgoñón. Lamentablemente los Concha Cazote fueron perdiendo su patrimonio económico y vendiendo sus antiguas posesiones. En 1922 muere Enrique Concha y su viuda decidió urbanizar la quinta. Para ello encargó su loteo a Arturo Besa Rodríguez, también industrial minero. La idea era reproducir en la antigua quinta un barrio europeo que había visitado Doña Teresa en su juventud y del que quedó encantada. Por eso se construyó un barrio de calles cortas y curvas, entrecruzadas entre sí. Doña Teresa muere en 1932 y tres años después se demuele el monumental palacio. Fue así como nace el barrio Concha y Toro. En el lugar donde estaban los antiguos jardines se construyó el Teatro Carrera, hoy Monumento Nacional, quedando el palacio ubicado atrás del teatro, entre las calles Maturana y Concha y Toro. Castillo Dávila Fue edificado en el año 1900. Su nombre se debe en honor a su primer morador José Miguel Dávila. El castillo se emplazaba a un costado del Cerro Santa Lucía, en la esquina de calle Moneda con Miraflores, antiguamente conocida como Calle de las Recogidas, en frente de la actual plaza Benjamín Vicuña Máquena. Gran foto de Oder Geffert cerca del 1900. Todo lo que se puede ver en la foto ya no existe. Se desconoce la fecha exacta en que la Mansión Dávila pasa a ser propiedad de la familia Cousiño, específicamente de Doña Luisa Cousiño. Bajo su dominio, se hizo uso de varias de las estancias del lugar para la concentración de piezas de gran valor artístico, como el busto de la industrial chilena Isidora Goyonechea, cuya obra fue galardonada en la Exposición Internacional de París. Cerca de los años 40, el castillo fue sede de la Embajada de Italia, siendo ésta la última autoridad en posesión de la mansión, cuando desapareció, en 1953, y sin muchas explicaciones, seguramente víctima del valor del suelo. Hotel Piriweico. En la cordillera de la región de los Ríos, en el borde del sinuoso, largo y serpenteante lago Piriweico, se levantó un mítico hotel que por varios años acogió a turistas aventureros. Estaba a una barcaza del paso fronterizo Juan, en la frontera con Argentina. Durante la presidencia de Gabriel González Videla, entre 1946 y 1952, la obra fue llevada a cabo en su totalidad, y el resultado fue un gran edificio de madera, de tres pisos y de aproximadamente 100 habitaciones, desde cuyos salones y comedores se podía contemplar el lago en todo su esplenor. La vajilla, que había sido traída directamente desde el Hotel Crillón de Santiago, era de primer nivel y todo estaba preparado para recibir una afluencia de turistas a gran escala. Su nombre original sería Hostería Piriweico. Su inauguración liderada por el mismo presidente, fue un gran banquete, donde llegaron cerca de 200 invitados. Al día siguiente se cuenta que, cuando el mandatario salió a dar un paseo en bote, el equilibrio le jugó una mala pasada, lo que le significó caer a las gélidas aguas del río, o aún, para llegar había que acumular ánimo, ya que en primer lugar, si venías de Santiago, debías tomar el tren Santiago-Lanco, luego te recogía una micro hasta Panguipulli, para embarcarse en el Vaporenco, donde recibían con un refinado almuerzo. Finalmente llegabas a Puerto Fui, ya en el lago Piriweico, pero aún quedaba trecho, ya que debías subir a otra lancha hasta el sector del hotel. Así, los huéspedes llegaban cansados y algo mojados, a disfrutar al fin del remoto hotel. Muchos de los turistas se quejaban por la lejanía y lo difícil que era llegar, sumado a esto, había un salón de baile, cosa que no le simpatizaba a quienes querían ir a descansar. La lancha para llegar dejó de funcionar y la afluencia de turistas cesó. Por eso, y otras razones de funcionamiento, la Corfo, como una de las principales accionistas de la sociedad, comenzó a exigir resultados. Al no haber nada de aquello, la institución tomó el control de la propiedad del 4 de octubre 1963 y el proyecto de la hostería Piriweico llegó a su fin. Las instalaciones fueron abandonadas y se mantuvieron en ese estado durante 11 años. No obstante, otra nueva historia se avecinaba para este lugar en los confines del mundo. El hotel y las zonas que lo rodeaban fueron ocupadas por militares chilenos durante los 70, todo esto en el contexto del conflicto armado con Argentina. Las ruinas no dejan indiferentes a quienes visitan ese remoto sector de Chile, su historia es poco conocida y eso le ha asignado muchos mitos e historias falsas a sus maltratados muros de piedras. Finalmente, en 1995 bajo misteriosas circunstancias ocurre un devastador incendio que terminó por reducir el lujoso hotel a solo un par de muros. Palacio San Jorge, construido en 1912, según los cronistas de la residencia más confortable y elegante de Viña del Mar, el mítico Palacio San Jorge, construido para Gregorio Donoso y posteriormente adquirido por la familia Lyon Edwards. La verdad que de esta foto queda muy poco. Quizás estas casonas se merecen un artículo propio, solo se salva el Club Árabe, abajo a la izquierda, sobre él, el Castillo San Jorge. Foto del sector Miramar de Viña del Mar en 1922. En 1951 arriba la mansión en cuestión, abajo el Palacio Ross o actualmente conocido como Club Árabe del sector Miramar. Por avenida La Marina pasan dos victorias, pero con un carro bastante más aparatoso a los que se utilizan hoy. Sus torres con tejas de cedro, galerías con vista al mar, espaciosos salones, terrazas y parrones son elementos típicos de las obras de Smith Solar, tanto así que este edificio tiene un hermano mellizo empapudo, el Chalet Recard, en pie hasta el día de hoy. Casona Tanumé. Las tierras de Tanumé, al norte de Pichilemu, llegaron a la familia Aspillaga por el matrimonio de Manuel José Aspillaga Velasco con Dolores Santander Achurra. De ahí en adelante seis generaciones gozarían de las bondades de esta herencia. Este fundo de 6.000 hectáreas tenía una gran casa de veraneo. Esta se mantenía gracias a sus muchas áreas de bosques y varias plantadas de trigo, también la posesión de ovejas, vacunos y bueyes. En sus orígenes, esta era una casona de campo chilena bastante tradicional, pero Manuel Aspillaga, heredero de estas tierras, cambiará la casa antigua colonial por una que satisfacía su excéntrico sueños, por ello, quiso construir una casa que se pareciese lo máximo posible a lo visto en la ópera Aida. De Esfinges de Tanumé, por el escultor catalán, Juan Bautista Folia, 1912. Tal igual que una pirámide egipcia, cuentan que con el sol del verano, al atardecer, la puesta de sol se enmarcaba perfectamente entre las dos columnas centrales y el acceso principal de la casa. Todo calculado. ¿Qué pasó con la casa? La casa fue expropiada y tras 12 años la familia logra recuperar un 25%, luego se puso a la venta. Lo compraría finalmente Francisco Javier Herrazuriz Talavera con un socio, entre los cuales tuvieron muchas disputas. Lo cierto es que un tiempo después, esta casa sufriría de un devastador incendio en extrañas circunstancias, de las cuales existen muchas teorías, pero ninguna quedó confirmada. Galería San Carlos. La Galería San Carlos fue una idea y obra del empresario, Carlos McClurk, dueño del portal del mismo nombre, donde hoy se encuentra el portal Bulnes inaugurado en 1869, junto a la Plaza de Armas. Su intención era conectar esta construcción con la vecina, así como el recorrido que había entre Merced y Monjitas, a través de una galería de dos pisos y techos de vidrio. Esta obra en el corazón de Santiago, da cuenta de la sofisticación de la sociedad chilena acaudalada, que con fuertes influencias europeas quisieron traer la manera más lujosa de hacer comercio. Las galerías. Así como en Milán, la Galería Vittorio Emanuel II sigue siendo un icono inconfundible. Nosotros en Santiago teníamos la elegantísima Galería San Carlos. Para la época, ir a comprar o simplemente a pasear en la Galería San Carlos era parte de los sectores sociales más poderosos del Santiago del siglo XIX. La vida de este concurrido lugar no fue muy larga, hacia principios de la década del XX, un incendio afectó parcialmente a las instalaciones del portal McClurk y de la Galería San Carlos. Esto, sumado al deterioro por los años, dejó a esta última prácticamente inutilizada. Su posible demolición fue comunicada públicamente hacia principios de 1925. En esta imagen vemos la Galería San Carlos, o lo que quedaba, y los restos del portal McClurk hacia sus últimos días en los años XX. Atrás, con sus torretas y puentes alzándose por sobre la Galería en ruinas, el pasaje Phillips. Las demoliciones de la Galería empezaron el año 1929 y al mismo tiempo se demolió definitivamente el portal McClurk. Años más tardes este espacio en plena plaza de armas dio paso al actual portal Bulles. Palacio Consistorial de Concepción. Este nuevo edificio se levanta en la esquina norte de la Plaza de Concepción y Barro Sarana. En él se hallan instaladas todas las oficinas que pertenecen a la administración local de la ciudad. Posee además un soberbio y elegante salón donde celebra sus sesiones la ilustre municipalidad. Junto a la antigua Intendencia y Palacio de Tribunales, todo enfrente de la plaza formaban un elegante conjunto. El terremoto de 1939 produjo daños en su estructura, pero se mantuvo en pie. Con la construcción de la actual Intendencia se produce un contraste de estilos. Se ordena su demolición en 1963 luego del terremoto donde queda con algunos daños, los cuales no eran mayores y se pudo haber salvado. El Hotel Ritz a la izquierda poseía un gran volumen para la época de comienzos de la década de 1930. Se mantiene actualmente en su estructura, pero hoy pasa casi inadvertido por la cantidad de letreros publicitarios. De esta selección de edificios es sólo una pequeña muestra. Lamentablemente nuestro país ha perdido mucho patrimonio arquitectónico de gran valor. Cuidemos lo que queda para que sea cada vez más difícil hacer este tipo de vídeos.